¡Sí! ¡Muero! 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 ¡Para Negra! ¡Luz! ¡Vamos, Marín! ¡Chelón! ¡Sorrentes! ¡21! Recién llegamos a Patagonia acá Propago en Tosquita Bueno, bueno, llegamos Pues en la secuencia de Brava Ferra ¡Muero! 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 ¡Muy bien! ¡Vamos a mandar un saludo al Tito! ¡Al Lizandri! ¡El chico que trabaja conmigo! ¡Me pidieron eso! ¡Cinco meses que no me he perdido! ¡Muero! ¡La zorra! ¡Gracias a Tosquita por la presentación! ¡Papá! 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 ¡Allá anda el otro perro de Tosquita con otra! ¡Papá! 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 a ver si se van ah pabuja vieja a ver copiada la copia ay copiada buen charo, como todos el año pasado vinimos también ahi esta vamos zorra vieja se me escaparon las perras acollaradas las cuatro perras, la mula la tilinga y las otras dos perras van acollaradas la segunda avestruja dale mula ahi va la tilinga ahi van las otras dos perras acollaradas chao vean ahi vienen las otras dos perras acollaradas acá van las perras se me escaparon las otras dos acollaradas el tercero el tercero la maría olá brindándole vida que triste ha sentado que triste ha sentado por invierno a la reina de mis fantasías ahi esta saquen ahi esta saquen los pastos el tercero partito y palisandre el segundo 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 tilinga rafa se nos vamos a dedicar a este el segundo ¡amás íntimo maestra! esta saquen Son las pestañas y el mundo florece Dejas caer caminando un pañuelo y mi mano Sin ti lo recoge Tienes la risa más fresca de todas las suertes Tienes verdades, abrazos que abarcan ciudades Tienes un peso de arroz y de leche en el valle Y dices que vienes a ti más y vas Estás pisada la perra Papá, papá, papá Allá deban de otros perros corriendo Muy buenos avetruces En Patagones acá Allá anda otro perro con otro Hacía bastante que no corrieron a las cruces Ya Eres el timbre del nido de mis corrigones Ahí están las perras, las había perdido en la carrera Ahí se va a unir otra más De algunos de los chicos Había perdido en el bajo La tercera Vestru La abuela Vestru ¡Apa! Ahí está, con ayuda Se unieron de la otra carrera El cuarto Zorra y Cumbia ¡Apa! Pal Rafa, pal Rafa, pal Rafa, pal Rafa, pal Rafa Como el Chigarro o las perras Se le paró porque se me fue la perra Con otro Vivo acá, la zorra Son los míos y ruedas Me curto sonrisas y muertes A veces parece que te hagas marchando ya Vivo acá, la zorra Corriendo los otros chicos Se abrieron Salió a ayudar a los otros perros Ahora vuelven de la otra carrera los otros perros me parece ¡Vamos, zorra!